Si es necesario que sangre sea deslamada para liberar a mis compatriotas, aquí estoy. Tómenme y mátenme. Pero si me echan fuera del pueblo, volveré a ingresar cinco veces. Lo llevaron fuera del pueblo para matarlo, pero aparecieron unos jinentes a caballo, que luego de interzogarlo, lo liberaron. Julio Nerio Espinoza cumplió su promesa de volver cinco veces al mismo pueblo, donde llegó a ser muchos amigos y vendió un buen número de Biblias. En la Review and Herald, el 6 de junio de 1899, se informaba a través de G.H. Baber que habían sido bautizados tres personas en Perú, lo cual debió de haber ocurrido a fines de 1898 o comienzos de 1899. El bautismo fue realizado por el hermano Escobar. Desde un inicio de la obra adventista en Perú, existieron valientes hermanos que testimoniaron aún a costa de su propio bienestar, como el caso que informó el pastor Baber al Arrevio and Herald, de un joven de 16 años, que fue considerado muerto por su familia al haberse bautizado en la nueva fe. En el año 1900, la Iglesia de Lima recibió la visita del pastor G.H. Baber, en ese entonces intendente de la misión chilena, la cual estaba encargada de abrir la obra en el Perú. Luego de realizar un bautismo en Tarapacá, el pastor Baber se dirigió a Lima, por mar, donde junto con los hermanos cuyo dirigente era el hermano Escobar, fue objeto de la intolerancia religiosa de los limeños, quienes lo insultaron por reunirse para el culto de oración. En una carta fechada el 3 de julio del mismo año, en 1900, el pastor Baber propuso a la Junta de la Asociación General trasladar a sus oficinas de la misión de la costa occidental de Parparaíso, en Chile, al Callao, en el Perú. Pero la propuesta no tuvo eco. Gracias al trabajo tesonero, en el colportaje de la literatura adventista realizado por Julio Nero Espinosa, aprovechando que era conocido en el interior del país, varias personas fueron alcanzadas para gloria de Dios. Incluso se conoce el caso de una dama, que luego de haber alcanzado el conocimiento de la verdad adventista, partió por la costa norte del país para testificar su nueva fe. 1893 Albert Stauffer se convierte en el primer adventista en trabajar en Uruguay. Inicia el trabajo en la colonia suiza de Nueva Elbetia. En 1895 llega a Uruguay el pastor Frank Westphal, el primer ministro en llegar al país. Enviada también por la Asociación General, llega al país la señorita Lucy Post, primera instructora bíblica en Uruguay. Ambos se dirigen en pos de evangelizar a personas que quieran escuchar el mensaje de salvación, tocando puertas y buscando a quien esté interesado en la salvación. ¡Gracias! 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 Luego de un tiempo, 35 personas de la colonia suiza de Elbetia, que habían empezado a guardar el sábado por libros que les había alejado Stauffer, hacen un pacto prometiéndoles ser adventistas del séptimo día. Entre ellos estaban Luis y Julio Ertz. En 1896 se realiza el primer bautismo en Uruguay. Se bautizan entre 17 y 18 personas. Se organiza la primera congregación adventista del país, la Iglesia de Nueva Elbetia. ¡Gracias! 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 Luego de un tiempo, llegan tres colportores a predicar a Uruguay, de los cuales solamente uno vuelve y continúa la obra de predicar el Evangelio en Uruguay. El pastor Wispal visita Montevideo y encuentra solo dos miembros fieles de la Iglesia. Un jovencito intrépido, predicador del Evangelio, animaba a los hermanos y se convirtió en uno de los líderes que comenzaron a evangelizar en otros lugares donde se necesitaba el mensaje de salvación. ¡Gracias! 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 En 1910, Julio Ernst y su esposa, María Colley, fundan la primera escuela adventista del país en Blavoyada, dedicándose en 1922 el primer templo de Uruguay y de la colonia Elbetia. 1904 Llegan al puerto de Guayaquil, Thomas H. Davis y su esposa. Obtienen información sobre transporte al interior del país y a los pocos días viajan hasta Ambato, en donde obtienen alojamiento y empiezan a sembrar las buenas nuevas de salvación. En aquel lugar no existe ningún hermano en quien confiar, ni oficina de misión, ni algo semejante que simpatizara con sus convicciones. Comienza su labor de colportaje con mucho esfuerzo y luchando con el prejuicio y las persecuciones católicas del lugar. Vende muy pocos libros, su esposa enferma gravemente y a los pocos días muere. Thomas Davis soporta el duro trance de no solo ver morir a su amada esposa, sino que debido al prejuicio imperante, no se le permite sepultarla en el cementerio del lugar solo reservado para católicos. Así que en una noche silenciosa, Davis carga al hombro el cuerpo inerte de su esposa, que amortaja con una sábana y llevando una pala que le servía como báculo, tomó la senda hacia el valle, camino a Pinllo, sepultó a su esposa en un lugar que solo los ángeles conocen. Allí fue sepulturero, deudo, pastor oficiente, no fueron fáciles los comienzos de la obra. En 1905, llega el evangelista Pastor C.W. Casebeer en medio de un clima de confrontación. Días antes, un diario quiteño había publicado que si los herejes vienen a Quito, ellos verán que nuestros palos no son meros tallos de maíz, ni nuestras piedras son livianas piedras pomes. En 1906, Dios protege al pastor Casebeer y a Davis de sangrienta revolución que azotó al país y duró nueve días. En 1908, se bautizan las tres primeras personas nativas de Ecuador. Es la primera gran victoria del evangelio en este país. En 1910, se amplía el número de obreros en Ecuador. Se agrega el enfermero Osborne, quien combina el trabajo médico y evangélico. El trabajo misionero era tan difícil que durante los primeros 24 años de labor adventista se convirtieron al mensaje solo 23 personas. Ecuador tiene dos misiones, la misión ecuatoriana del norte con sede en la ciudad de Quito y la misión ecuatoriana del sur con sede en Guayaquil. La obra adventista está establecida en casi todas las provincias. Al año 1997, la misión ecuatoriana del norte tenía 32 iglesias y 132 congregaciones, con un total de 13.230 miembros. La misión ecuatoriana del sur tenía 36 iglesias y 65 congregaciones y 14.933 miembros. La obra en Sudamérica fue una gran batalla en sus inicios. Pero no hubiera sido vencida si Cristo mismo no la hubiera comandado. Ahora podemos ver los frutos de los diferentes países. las miles de almas ganadas para Cristo son el testimonio vivo de la obra en Sudamérica. Aún la batalla continúa y el Señor te invita a que seas parte de esta obra. Sé parte de todos los líderes que dieron sus vidas para predicar el segundo advenimiento de nuestro Señor, recordando solamente estas palabras Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!